Como un éxito fue calificada la cuarta cartelera de velada boxística que organizaron directivos de la promotora Gemelo Promotion, durante la cual los pugilistas demostraron sus habilidades, entre ellos Jordan Lacobra Orozco, que ganó la pelea por nocaut técnico en el primer asalto. Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí a Gemelo Promotion, a Don William Ramírez, que son los que hacen posible este evento, mejorando y haciendo posible estos eventos para que surjan nuevos campeones, nuevos proyectos. Gracias a Dios estamos al 100, estamos trabajando bastante fuerte para dar siempre lo mejor en cada pelea. Para esta cuarta cartelera se organizaron 7 peleas o combates que incluyó una pelea de mujeres, Roxana Mendoza de Granada y Marcela Cortés de Ticuantepe. Bueno, ahorita es mi segunda pelea profesional, sí, mi segunda, este año debuté, debuté el 4 de febrero y pues hoy mi segunda pelea y gracias a Dios, dos victorias yo. La promotora Gemelo Promotion tiene 7 meses de fundación y ha organizado 4 veladas boxísticas. Desde que comenzamos ha sido un éxito, pero ha sido siempre por parte de la bendición que nos ha dado Dios. Hemos tenido buen comienzo y ya se le ha mirado cara a los muchachos que ya se les va a ir llamando poco a poco prospectos, tenemos a Jordana Cobrita Orozco, Jerry Simon también de 2-0, Jordana Orozco de 2-0, Alex Vallecido, un muchacho que lleva 3-0, 3 knockouts, Manuel Güembe 2-0, 2 knockouts. La velada boxística se organizó este 1 de julio en homenaje a la memoria del Tricamping Mundial del Boxeo, Alexis Arguello. Celia Méndez Romero, TV Noticias.